Tras cuatro años detenido, el preso político venezolano Lorenz Salé fue liberado. El régimen de Nicolás Maduro ordenó la excarcelación del joven de 30 años recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el helicoide. Según un comunicado publicado en el canal estatal venezolana de televisión, la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente recomendó que el exlíder estudiantil quedara libre por un supuesto riesgo de suicidio. El documento indica que Salé fue sometido a pruebas psicológicas y los resultados indicarían que se presentaban conductas violentas, destructivas que ponían en riesgo su integridad. La comisión también informó que el joven será trasladado a España en compañía de autoridades del gobierno del país europeo, según dijo, atendiendo una petición que hizo su madre Yamile Salé, el propio detenido. La liberación de Salé ocurre solo cuatro días después de que el concejal de Primera Justicia, Fernando Albán, muriera en la sede del SEBIN de la capital venezolana y el régimen madurista asegurara que se suicidó. Y en aplicación de lo establecido en el artículo 11.10 de la ley constitucional que rige su funcionamiento, la Comisión para la Verdad decidió recomendar al sistema de justicia la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad a favor del mencionado ciudadano con el objeto de exaltar el mejor cometido de la justicia, el debido proceso, la garantía de los derechos humanos y los valores fundamentales del orden constitucional venezolano. Las recomendaciones formuladas por la Comisión para la Verdad fueron acogidas por los órganos del sistema de justicia y en consecuencia, en fecha 11 de octubre de 2018, se acordaron medidas cautelares sustitutivas al ciudadano Lorenz Enrique Gómez Salé, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. En el contexto, en el día de hoy, el referido ciudadano se trasladó a España en compañía de autoridades del gobierno de ese país, en atención a la petición formulada ante la Comisión por su señora madre, la ciudadana Yamilé Salé, y por el propio Lorenz Salé. NTN24 está en el lugar de la noticia. Vamos a Caracas con Luis Alejandro Laya. Buenas noches, Luis Alejandro. ¿Qué más información se conoce sobre Lorenz Salé? Hola, buenas noches. Una información que tenemos sobre el caso de Lorenz Salé es que fue definitivamente expatriado a España. Así lo confirmó su madre, Yamilé Salé, de las afueras del SEBIN, el helicoide, e indicó que se encontraba bien de salud, que conversó con él telefónicamente y que le confirmó esta información. Por su parte, su abogado, Omar Moratosta, calificó esto como una expatriación e indicó que a pesar de que están felices de que haya sido liberado, no concuerdan con que un ciudadano venezolano debe estar fuera de su país. Para cualquier país, yo decía casa por cárcel o cualquier país, que me lo sacaran para cualquier país, o la casa por cárcel, pero bueno, lo dieron en libertad. No sé dónde está, me llamó, pero está en libertad. Me acabo, ahorita hablé con él, ahorita hablé con él, que estaba bien, que me tranquilizara, que ya está en libertad. Y las personas que están con él, que yo confío en esas personas plenamente, que él va a estar bien y que me tranquilizara, que él está bien de salud. Como se toman las decisiones aquí, aquí ni siquiera estuvo involucrado su equipo de defensa, ni su madre. En ningún momento su mamá se acaba de enterar de esta situación en este sitio, junto a nosotros, junto a ustedes. Vamos a estar claros, él debería recuperar su libertad al lado de su familia aquí y desarrollarse en Venezuela, que es su país por el cual él ha luchado. Ahora bien, bajo estas circunstancias y lo que está pasando en Venezuela en los actuales momentos, si este es el mecanismo para que los presos y perseguidos políticos recuperen su libertad y cese la persecución hacia ellos, bueno, será de esta manera. Yo creo que hay un exceso, digamos, en la forma de transmitir este tipo de cosas, justificando algo que es injustificable. En ningún momento Lorenz Salet ha sido un muchacho, digamos, violento, ni nada que se le parezca. Por supuesto que el encierro en la tumba y todos los calabozos donde estuvo han afectado sensiblemente su salud. Ahora vamos a ver este resumen de cómo fue el caso de Lorenz Salet, quien fue detenido en el año 2014 y que por cuatro años fue otro de los denominados presos políticos del régimen venezolano. Lorenz Salet es una activista y líder estudiantil venezolano. En 2009 inició junto con otro grupo de estudiantes una serie de protestas contra el régimen de Hugo Chávez. En 2011 lideró una huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas, exigiendo la liberación de varios presos políticos, pero fue en 2014 cuando llegó a Colombia. En febrero tramitó ante Emigración Colombia un permiso para adelantar labores académicas, una licencia que se venció en mayo y que no fue renovada. Solo hasta septiembre de 2014 Salet pidió una extensión de su permiso. En ese entonces la Cancillería le dio un salvoconducto de 10 días, con la condición de no realizar otro tipo de actividades. Sin embargo, durante su estancia en el país Salet adelantó activismo político. Esta fue una de las razones que argumentó en su momento la Cancillería de María Ángela Holguín para expulsarlo. Ejemplo de ello fue esta escena en la que encaró a un político colombiano al que llamó cobarde. Pero que no te metas en los asuntos. No, no, pero no sea cobarde. Fue el 4 de septiembre de 2014 cuando estando en el norte de Bogotá, capital colombiana, es interceptado por autoridades migratorias. De ahí llegan alrededor de 15 personas identificadas, todo con chalecos de emigraciones. Los llevan caminando hasta el edificio de emigraciones que queda alrededor de una cuadra. Lo entran, un compañero mío alcanza a entrar con él y le dicen vamos a revisar su situación legal acá en Colombia. Esa misma noche el líder estudiantil es llevado al cruce fronterizo entre Cúcuta y San Cristóbal, donde fue entregado a funcionarios del SEBIN. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de emigración, violaron mi derecho humano. Desde entonces Alea ha estado detenido en diferentes cárceles del régimen, incluido el helicoide. Allí, según denunciaron en varias oportunidades sus familiares, fue víctima de torturas. Nunca se sabía si era de día o era de noche. Era una luz permanente, ahí no había aire natural. O sea, eran las torturas psicológicas las más dolorosas, las que duelen para sanar. El régimen siempre sostuvo que Lorenz Salé hacía parte, según ellos, de una serie de planes desestabilizadores en contra del gobierno. Su madre, Yamile Salé, indicó que luego de esta expatriación viajará a donde sea necesario para poder estar con su hijo. Señaló que a pesar de que no está feliz de que estén fuera de Venezuela, está contenta, porque esta es la manera para que su hijo esté en libertad y ella poder ir a estar con él en casa. De cara con Venezuela para NTN24, Lujar Patrolaya.